¿Y qué sigue ahora para el primer ministro Boris Johnson y para el jefe de las finanzas públicas, el canciller Richie Surak? Pues vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que rodeó el llamado Party Gates. ¿Qué sucedió? La investigación inicial de la policía en curso se dio luego de denuncias de fiestas que violaron el periodo de confinamiento en Down Street y que resultó en la emisión de 20 multas fijas a principios de este mes. Ayer martes la policía metropolitana dijo que había emitido otras 30 multas sobre estas reuniones y el primer ministro Boris Johnson y el jefe de las finanzas públicas estaban incluidos entre los multados. Igualmente el portavoz de Carrie Johnson, la esposa del primer ministro, también dijo que había sido informada sobre estas multas. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues la situación se dio en noviembre del año pasado cuando el diario capitalino The Daily Mirror dijo que Johnson pronunció un discurso en un evento de despedida un año antes cuando Inglaterra estaba en medio del confinamiento por COVID-19 y que en diciembre se llevó a cabo una fiesta de Navidad en la sede de gobierno. Bueno, el 10 de Down Street insistió en que se siguieron las reglas en todo momento en estos eventos. Una semana después de las primeras acusaciones se filtró un video de ITV que mostraba al personal de Down Street bromeando sobre una aparente fiesta que se había realizado en diciembre del año 2020. ¿Cuántos eventos finalmente salieron a la luz pública en estas denuncias? Se han informado que al menos 15 presuntos eventos se realizaron y que abarga un periodo desde mediados de mayo del 2020 hasta abril del 2021, de la cual se envió una fotografía a varios medios. Entre los eventos que se realizaron llamó la atención uno que se produjo justo en medio del funeral del príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II, que generó la molestia de la corona británica y obligó al primer ministro Boris Johnson a pedir disculpas a la reina Isabel II. Y la gran pregunta es si Johnson y Zunac tendrían que renunciar. Según la oposición en el parlamento, la respuesta es sí, ambos deberían renunciar. El argumento es que tanto Zunac como Boris Johnson negaron categóricamente en la Cámara de los Comunes haber violado alguna regla y por lo tanto engañaron al parlamento. Una violación del código ministerial visto como un problema de renuncia. Sin embargo, parece haber poco interés inmediato entre los parlamentarios conservadores para reemplazar a Johnson, en parte debido a la guerra en Ucrania y porque el ministro visto como reemplazo más probable es precisamente el jefe de las finanzas públicas, Richie Zunac, quien ahora también está gravemente dañado en su popularidad y en su imagen, tanto por la multa como por las revelaciones la semana pasada en torno a los asuntos fiscales de su familia. Dicho esto, algunos consideran que las cosas se podrían mover rápidamente en este terreno político y precisamente las elecciones locales del 5 de mayo próximo podrían verse como una prueba de fuego para el primer ministro Boris Johnson.